Charles Bukowski, conocido como el escritor maldito, se hizo merecedor de este sobrenombre por su alcoholismo y estilo sucio y exhibicionista a la hora de escribir. Así que aquí te dejo algunas de las frases más icónicas. Cuando ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para cereblarlo. Y si no pasa nada, también bebes para que pase algo. Se requiere de mucha desesperación, insatisfacción y desilusión para escribir unos pocos buenos poemas. Algunas personas no enloquecen nunca, que vida tan horrible deben tener. Tienes que morir unas cuantas veces antes de poder vivir de verdad. Por supuesto que es posible amar a otra persona, si no lo conoces demasiado. Para saber quiénes son tus amigos, haz que te metan en la cárcel. La mayoría de la gente va de paritorio a la tumba, sin que apenas les roce el horror de la vida. Soy un genio, pero nadie lo sabe, aparte de mí. Mi ambición está limitada por mi pereza. La distancia más corta, entre dos puntos, por lo general es insoportable. Los mayores inventos del hombre son la cama y la bomba atómica. El primero te aísla y el segundo te ayuda a escapar. Un valiente es casi siempre un hombre sin imaginación. Es increíble lo que un hombre tiene que llegar a hacer solo para poder comer, dormir y vestirse. Si eres un fracasado, es muy probable que seas un excelente escritor. La relación sexual es darle patadas en el culo a la muerte mientras canta. Si quieres saber dónde está Dios, pregúntale a un borracho. Si estás perdiendo el alma y lo sabes, entonces tienes otra alma para poder perder. Por lo general, llevo algo para leer, así no tengo que ver a las personas. ¿Odias a las personas? No las odio. Solo me siento mejor cuando no están cerca. Cuando estás en la calle es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño. Qué triste fueron esos años, tener el deseo y la necesidad de vivir, pero no tener la habilidad. El individuo bien equilibrado está loco. A veces sales de la cama en la mañana y piensas que no lo podrás lograr, pero te ríes por dentro porque recuerdas todas las veces que te has sentido de esa forma. Hay un azulejo en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado fuerte para él. Le digo que se quede ahí porque no dejaré que nadie lo vea. Y esto fue Frases crudas.